Las comunidades de Tierra Fría y el Colorado del municipio de Cortazar fueron beneficiadas con la entrega de apoyos por parte del alcalde Ariel Enrique Corona. Tinacos, morteros, láminas, leche a muy bajo costo, bastones, sillas de ruedas, entre otros artículos, son parte de los beneficios que el gobierno municipal promueve a través de este programa de apoyos universales. La Dirección de Desarrollo Social es la instancia correspondiente para que a través de una aportación del 25 y hasta el 50 por ciento, la ciudadanía de cualquier parte de Cortazar se beneficie. Empezando aquí en Colorado, el programa de apoyos universales. Esto fue pensado un poquito en lo que recogimos de la gente en la campaña. Si se acordarán, o muchos de ustedes me platicaban, Ariel, es que queremos que tú, cuando llegues a presidente municipal, sí nos tomes en cuenta. Que sí nos apoyas a todos por igual. Que no hagas distinciones. Cabe señalar que también se inició el programa Miércoles Ciudadano, donde la gente puede acudir de 9 de la mañana a 2 de la tarde, todos los miércoles, en el Centro Cultural. En Cortazar, Guanajuato, informó para Expresa TV, Saúl Almanza.